Muy buenas chicos y chicas, yo soy Enderman904 y aquí en un nuevo video para la bitácora de Da Vinci. El día de hoy voy a estar analizando al Scorpius Rex de generación 2 que acabo de crear, desde su diseño hasta sus habilidades. También lo voy a poner en combate y lo voy a comparar con los demás híbridos que tengo en mi arsenal. Bueno, dicho todo esto, no me enrollo más y vamos de lleno con la intro. Empecemos hablando de su diseño. Pues exactamente igual al del Scorpius Rex normal, solamente que este es de color blanco y tiene unos toques azules y rojos por encima de la espalda y en lo que sería la parte frontal de la mandíbula superior. Unos ojos amarillos ahí que parece que si lo apagara la luz se pudiera ver bastante bien y que le da un toque de terror bastante bueno a esta criatura. Ya que contando que este híbrido fue creado en la serie de campamentos cretácicos para dar miedo, o sea no era para ser bonito, era para dar miedo. Y por lo demás está bien, si lo comparamos con los otros dos Scorpius Rex, este sería el que tiene el diseño más peculiar. Por no decir que está tremendamente feo, y cuando digo feo es feo con F mayúscula, subrayado en rojo y signos de admiración. Pero bueno, a ver, tiene una vida de 1818, un ataque de 631, una velocidad de 118, defensa nula y un 10% de probabilidad de crítico. Lo cual no está mal para ser una criatura que tiene genes de dinosaurio de tipo Astucia. Sus animaciones también son bastante peculiares ya que, a diferencia de otras criaturas, no tiene animaciones repetidas. Estas son animaciones que solamente tienen los Scorpius Rex. Que son, enojado. Y super cabreado. El rugido no sé, pero... No, era el rugido me... No está mal, güey. Se crea con el ADN monofosaurio de generación 2 y de Carnotauro. A cierto nivel puede fusionarlo con ADN de Gorgosaurus para obtener al Scorpius Rex de generación 3. También tiene un gran arsenal de habilidades. Por ejemplo, esta que está aquí, que hace 946 de daño. Tiene probabilidad de noquear a tu oponente y de bajarle el daño. Lo cual me parece bastante bien porque... Yo qué sé, te permite evitar un ataque bastante... Bueno, un ataque que te deje bastante fastidiado al Scorpius Rex. También tiene una habilidad de intercambio. La cual suelo utilizar yo bastante. Ya que al Scorpius Rex no lo lanzo de primero ni de casualidad. Yo siempre lo lanzo de segundo. O sea, siempre utilizo una estrategia de intercambio. Debido a esta habilidad. Ya que con esta habilidad el Scorpius Rex se bustea lo que sería la velocidad. Tendría la probabilidad de esquivar y también le baja el daño a su oponente. Así que yo qué sé. En un hipotético caso que yo estoy peleando contra una criatura. Saco un Velociraptor y el Velociraptor le baja el daño. Luego lo cambio al Scorpius Rex. Si el Scorpius Rex hace esta habilidad. Que le baja otra vez el daño y le da probabilidad de esquivar. Que pasa que cuando la criatura me intente atacar. El ataque estará en cero y no me hará nada de daño. Lo cual lo veo bastante bien. O por lo menos no me dejaría tan fastidiado el Scorpius Rex. También es una criatura que es inmune a la reducción de velocidad. Al aturdimiento. Al atrapazón y a la propia vulnerabilidad. Tiene varios eventos y... A ver. Pues... Por todo lo demás. No está mal. Lo considero como un buen dinosaurio. Bueno. Un buen híbrido para ciertos combates. ¿Y tú qué me dices? ¿Quieres... ¿Quieres que te pongamos a prueba? ¿Quieres que te pongamos a prueba? Bueno. Vamos a combatir. Así podré compararlo con los demás híbridos que tengo en mi arsenal. Y ver qué tan bueno es en comparación a esos híbridos. Y bueno. Empezamos. Ok. Elijo en la criatura. Empezaré con... El sucotato. Vamos, mis almón con patas. Demuestra lo que estás hecho. Y me tiran un pajarraco. Bueno. Voy a atacar con este. Ay, me va de una vez. Miércoles como me dejó. A ver con qué lo ataca. Voy a atacarlo con esto. A ver con qué lo ataca. Vamos, ya es hora. Vamos a cambiar al Scorpius Rex para ver qué puede hacer. Vamos. Venga. Cambio mal Scorpius Rex. Vamos. Vuelvete loco. Dios mío. Lo malo de esta habilidad es que te genera un atrapazón que si no puedes acabar con tu oponente de un solo... O sea, sí, de forma instantáneo, pues va a estar bastante... O te dejará bastante fastidio al Scorpius Rex. O simplemente te lo va a matar sin que este pueda hacer algo. Venga. Venga, muerto. Ahora seguimos con el Stegoceratops. Hmm. No está mal. Ahora le hacemos esto. Lo aturdimos. ¿Vale? Toma. Aturdido. Perfecto. Atacamos con esto. Fa. Pum. Toma. Bruce Lee se sentiría orgulloso de ti. Y por último... Terminamos con esto. Con el ataque básico. Fuera. Vamos, celebra, hombre, que te lo mereces. Y aquí vamos con el segundo combate. Voy a empezar lanzando al Tirofosaurus. Y después cambiaré al Scorpius Rex. ¡Vamos! A ver. Creo que cuando tenga los otros dos Scorpius Rex. Voy a hacer un video analizando a los tres. O sea, en forma general. Para que así podamos analizar bien a cada uno. Y podamos comparar cuál de los tres sería el mejor. Claro, desde mi punto de vista. Pero de momento... Este Scorpius Rex no está tan mal. Hola. No, esto no. Esto. Le bajamos el daño. Ah, ok. Y haces la depredación. ¡Vale! Vamos. Que tu intimidad... Que tu acecho no me va a servir de nada. Ahora, cambiamos al Scorpius Rex. ¿Se vuelve loco otra vez? ¡Soy mamá de gente! ¡Soy mamá de gente! Está de una mala leche, pero... Como tú no tienes idea. Me hace eso. No me hace nada, pero me deja el sangrado. Miércoles. Tengo que curarme de eso rápido. A ver. Voy a usar esto primero. Voy a intentar con él lo más rápido posible. Toma. Lo aturdimos. El sangrado me debería dejar con poquita vida. Pero no me mataría. ¡Uf! No me mató. Y ahora acabamos con él. ¡Venga! Haz tu patada de Bruce Lee. ¡Pah! Toma. No, y cuando se... O sea, me gusta la animación que tiene. Porque cuando se voltea, tengo como una cara de desprecio. Como que... ¡Ah! Soy superior a ti. Y bueno. Aquí estamos en el tercer combate. Vamos a ver cómo se desarrolla el Scorpius Rex contra otros híbridos. Vamos a ver. Vamos. empezamos a hacer combate deséeme suerte gente pasamos a este y me tiran a este voy a empezar haciendo esto toma ahora si voy a acabar con el de una vez venga y ahora si me ataca el remate debería acabar con el bueno si no es que acaban conmigo primero ay me lo cambia que asqueroso ah hola tu venga pa no lo matan voy a sacar el anquilosaurus ah me lo vuelve a cambiar perfecto y me lo cambio por este me mete el sangrado y yo lo mato pero me hace lo del sangrado la siguiente tendré que cambiar el scorpius rex si o si ponemos al scorpius rex ajá perfecto te hiciste esa defensa pero no se haría de nada venga vuélvete loco papu perfecto aire de mi si no logro si no logro ganas porque ahora si estaré bien fregado lo aturdiré lo aturdiré mierda le vulnerabilidad al aturdimiento bueno igual voy a usar este ataque porque es de lo que más daño le podría hacer ay me lo vuelve a cambiar a ver a quien me lanza a eso toma lo dejaré aturdido si aunque no le reduzco el daño un ataque básico no lo mato verdad lo dejaré a 9 y con esto pues no puedo cambiar o también a 9 bueno tendré que usar esto para matarlo de una vez a que me lo me lo vuelven a cambiar que dilema tienen con cambiarme a la serpiente esta toma miércoles hago esto y cambio otra vez al Scorpius Rex por otro dinosaurio toma muerto espero que no me lo caigan con el Dilophosaurus si granquilosaurus perfecto gente hemos ganado toma y toma a tu casa a tu casa a tu casa vale y ahora porque tú estás molesto por no decir que está tremendamente feo bueno si te llamé feo pero no es mi culpa la misma serie de campamento cretácico lo dice solamente mi desgraciado está horrible trepa árboles respira como poco resfriado y camina raro no es por eso ah no entonces por qué estás molesto es porque la gente no está dejando su like entonces si la gente en este momento le da like al video y se suscribe eso cambiaría de tu estado de humor tal vez bueno gente ya lo oyeron no olviden dejar su like esto vendría siendo todo por hoy gente yo soy esto vendría siendo todo por hoy gente yo soy vamos hazlo otra vez te reto hazlo otra vez 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 ¡Suscríbete al canal!